Cry 5, y vamos a continuar donde dejamos. No sé si pillan armas, no creo que necesiten ya. Tenía aquí un helicóptero. Espera un momento porque a ver en la lista si tengo solamente aquí a uno así que voy a coger a la chica también. Lo quieras o no, allá voy. Puedes interpretarlo como quieras. O en este sitio. Agente, soy el doctor. Quería recordarte que no debes alterar a Los Ángeles. Si te cabrean, no podrás probar el ciego de prueba. Lo ignorarán y quedarás en manos de una horda rabiosa. Dale recuerdos al diablo de mi parte. Voy a darte un paseo, acúdeme. Joder, qué malo soy. No. Póbreme, me muevo. Voy a acercarme por aquí. Agente, pasa una cosa. Estoy seguro de que añadí adrenocromo a la mezcla, pero el problema es que estoy viendo un fresco entero, así que quizá no lo haya puesto. No sé cómo afectará eso al resultado. Si aún no has colocado el cebo, puedo reconsiderar nuestro plan. Déjame pensarlo un momento. ¡Hala, cierra el pico! Lo tengo agente. Sé que fallan en la fórmula. Hay que mezclar más feromonas extraídas de los sujetos con el gozo. Puedo obtenerlas de la piel de los animales que lo tomaron. Consíguenos que puedas y tráeme nuevas muestras. ¡Uf! Menos mal que me he dado cuenta antes de usar el lote equivocado. Estoy casi seguro de que funcionará. Vale, o sea que ahora necesito... A ver... ¿Esto qué es? Ah, vale. Mmm... Carne de mofeta. Que ya me dirás tú de dónde voy a sacar yo carne de mofeta ahora, pero bueno. Tres pieles intactas de oso pardo y dos pieles intactas de mofeta. Pfff... De oso pardo tengo una. De mofeta... Ni una. A ver dónde yo consigo ahora... Es que tampoco me salen... Antes me salía. Salían ahí donde estaban... Los puntos. Ahora no me sale ni uno. No. Joder. No sé dónde conseguirlo, eh. A ver si llega el otoño. Es ideal para ver un montón de animales apareándose al aire libre. Eres la mejor tía que puede generar. A ver si nos sacamos una botella en el estilo. ¡Ah! Vale, encima tengo ahora... la mochila llena. ¡Que guay! Un momento, a ver si puedo crear armas. Todo bien, ¿no? ¡Qué puta madre los pollos, tío! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Aquí qué hay? ¡Cúbreme mientras me desplazo! Aquí hay osos. ¡Quién ha pedido una paliza con partición de patatas pretas! ¡Coño, que escuece! Antes había aquí lo de los cotos de caza. Convoy, no. Joder, tío. ¿Esto qué es? No, Clash Nixon tampoco era. Esto es otra zona, ya. Joder. Pues no sé, macho. Si no me marcan dónde están los puñeteros osos ni mierdas. Desafíos, talentos, lista, diario. En el diario, pero... Vas a ver ahora de dónde mierda estás, ¿sabes? Me las marcan. Pues nada, chicos, voy a cortar aquí. Ya si consigo las pieles por algún otro lado, pues ya miraré, ¿vale? ¡Adiós!